¿Qué es la transformación social? Nuestra fundación, como toda la gente que está aquí, tiene como foco la transformación social. Claro, para transformar tienes que entender lo que pasa y en la medida que lo entiendes te pones a la labor de transformarlo. ¿Qué es la transformación social? Primero, que hay que tener siempre en cuenta que las migraciones por motivos ambientales no son algo solamente de nuestra época y no son algo que han ocurrido ahora. Realmente llevan ocurriendo desde el principio de la humanidad hasta el presente, pero que debido al cambio climático desde la revolución industrial se han incrementado muchísimo. Hablamos de refugiados climáticos, pues ahora mismo sabemos perfectamente que las migraciones climáticas son la primera razón de migraciones a nivel internacional. 30 millones de personas más o menos según Naciones Unidas. Y si no hacemos nada o se siguen los patrones actuales dentro de la evolución del cambio climático, pues estaríamos hablando según Actur de 250 millones de personas dentro de los 50 próximos años, hasta mil millones según las evaluaciones. Y luego también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no migra porque no siempre la gente que está más afectada es la que migra, porque no es la que tiene las mejores posibilidades para hacerlo. Y aunque evidentemente esto se sale un poquito del foco del tema, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de visualizar la dimensión del problema. Y al igual que hay personas que no migran porque no tienen posibilidades, también hay poblaciones indígenas que por arraigo a su territorio, el migrar significaría una ruptura cultural, espiritual, etcétera, que también hay que tenerla en cuenta. Hay que visibilizar que una de las causas de esos movimientos de personas, de esa movilidad humana, son causas medioambientales. Y hasta ahora eso no se ha tenido muy presente. En esto, como en todo lo que atañe al cambio climático, hay que tener medidas de adaptación y medidas de mitigación. Por un lado, las medidas de adaptación, pues vemos cuál ha sido un poco la respuesta internacional, que de momento no ha dado una respuesta al dotar a esa figura del refugiado climático de una realidad, darle una carta de naturaleza real. Y bueno, evidentemente existen todos estos elementos de, bueno, que abrir la Convención de Ginebra podría conducir a una degradación de las condiciones en general para los refugiados, y eso es un peligro. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que en cuestión de derechos lo que cuentan son las leyes. Y si no hay leyes, no se protege a la gente. Por lo tanto, no sé en qué formas, en forma de enmienda, en forma de añadido o en forma de ley ad hoc, lo que sea, pero es necesario dar una cobertura legal a esta gente. No podemos seguir ignorando su existencia. Porque hay que repensar también un poco las teorías migratorias y los programas y las formas de trabajar en origen y en destino. O sea, precisamente por lo que él apuntaba, es que estamos ante un fenómeno que transgrede probablemente las dimensiones que conocíamos, y estamos hablando de movimientos, de desplazamientos, digamos, humanos y de movilidad humana en unas magnitudes distintas a las que hemos conocido. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser distintas. Tenemos que saber que tenemos que hacer una gran labor de respuesta psicosocial y de apoyo a las víctimas, porque no solo las personas que se ven desplazadas, las que están perdiendo todo porque se ven desprovistas de todos los recursos que tenían en sus lugares de origen, son las afectadas por esta situación, sino también las personas de acogida, perdón, a los países de acogida están sufriendo el deterioro de los servicios de salud, de los servicios económicos o de los servicios escolares, educativos, etc. En nuestra opinión, las medidas tienen que tener dos características, y es que tienen que ser coherentes y consistentes, porque sin esas dos, sin la coherencia y la consistencia, la sostenibilidad será nula, como en otros muchos terrenos hemos visto. Entonces, lo primero es prevenir la migración forzada de esas personas y para hacerlo, pues claramente, es luchar contra el cambio climático. Si reconocemos que el cambio climático es la causa principal de esas migraciones, pues reducir el cambio climático a través de la mitigación y a través de la adaptación permite justamente contribuir a esto. Y eso supone, entonces, también que una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta con las migraciones climáticas en la prevención es, sobre todo, actuar en el norte, porque quién es responsable realmente del cambio climático somos los países industrializados y quién lo está sufriendo, sobre todo, son los países empobrecidos. ¿Y qué podemos hacer para que en nuestro país poner este tema en la agenda? Porque si no está en la agenda, decías María Jesús, qué bien que esto, porque no es muy visible, tal, no se visibiliza, entonces, si no está en la agenda, ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, si no está en la agenda, no habrá presupuesto, no habrá leyes, no habrá cultura, y nuestros políticos no actuarán porque no está en la agenda, porque no huelen el viento. Entonces, yo creo que es fundamental cómo lograr esto poner en la agenda.